¿Por qué tu vida? Tuviste que ser tú, de todas fuiste tú Si todo y tanto que te di, todo para qué Si nunca fuiste mía, tal vez otro cariño Te toqué ser feliz, no le ha costado nada Su destino fue así Déjame solo, hoy Déjame solo Déjame por Dios vivir, hoy Déjame solo Déjame solo Déjame por Dios vivir, hoy Déjame solo Rayos de tierra caliente Porque tuviste que ser tú, de todas fuiste tú Si todo y tanto que te di, todo para qué Si nunca fuiste mía, tal vez otro cariño Le toqué ser feliz, no le ha costado nada Su destino fue así Déjame solo, hoy Déjame solo Déjame por Dios vivir, hoy Déjame solo Déjame solo Déjame solo Déjame por Dios vivir, hoy Déjame solo Déjame solo Déjame solo Déjame solo Déjame solo Déjame solo